hola este es domingo de usapercars y vamos a enseñarle a nuestro cliente su 2021 forescape esta es su llave su botón para controlar el eco es por mi frena de emergencia electrónico y 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 ¿Qué pasa? Lo único que hemos podido observar y rescatar son los fenders, los clásicos que van alrededor de la puerta y el water panel, ¿no? Aquí le falta una mica exterior. Sí, esa mica. Por aquí algunos plastiquitos. Esto del bumper también está dañado. Este plástico es plástico de acá. Ya te he repuesto. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Qué bien que, pues, no comprometió a este sensor que es tan importante. Entonces, el sensor del cruz control, ¿no? Esto es lo que se ha dañado. Y ven, oye que el faro está quebrado, sus bases, ¿no? No, claramente, por mudo. Que está a base del soporte del radiador superior. ¿Qué pasa? 2,620 1,220 Money first Right there, the first I'll give it to you 6 minutes already Alright, no problem We'll do it ourselves Thank you, good man Oh, thank you Claramente podemos observar que el caos está fuera de lugar Pues por el golpe, no? Eh, queremos enfocar la suspensión y ver si comprometió alguno de los brazos Y sí, vemos que hay que reemplazar el spindle Solo el spindle, los brazos, oh y este brazo quizás Que también está jalado y perdió quizás un poco su forma Amortiguador está bien y llanta, goma, sí, tenemos que comprar su goma El sensor, sensor de, eh, el blind spot, está un poco dañadito, no? Y esta fue la Forest Cape 2021, gracias